Las palabras tienen un poder inimaginable. Las palabras son vibraciones constantes en nuestro vocabulario. Así que dependerá de las frases que hablemos si nos irá bien o mal durante nuestro día, y por qué no decirlo, durante nuestra vida. Estas son las 10 frases que debes evitar si tu sueño es convertirte en rico y exitoso en todos los ámbitos de tu vida. Comencemos. A donde quiera que vayas seguramente habrás escuchado a la gente hablar sobre dinero. Pero si oyes a personas o grupos discutir afirmando que el dinero no lo es todo y que el dinero no te hace feliz, date cuenta y decide salir de ese lugar rápidamente. Si quieres recibir dinero primero debes desearlo. El mundo solo te dará dinero cuando estés listo para recibirlo. Muchas personas envían un mensaje errado a su subconsciente afirmando frases de pobreza. Los cuales repercuten durante su día y generalmente durante toda su vida. A continuación, te dejamos 10 frases que debes eliminar de tu vocabulario. Debes evitarlos escuchar, y principalmente no repetirlos si quieres realmente ser rico. 1. Hay que trabajar duro por el dinero. Esta es una de las frases más usadas en nuestra sociedad sin educación financiera. Muchos afirman orgullosamente. Yo trabajo duro por mi dinero. Y es que la mayoría de las personas piensan que trabajar duro significa necesariamente tener que fatigarse, aun cuando es totalmente innecesario e incorrecto afirmarlo. Lo que se debe hacer, es que el dinero trabaje duro para ti. Debes cambiar tu mentalidad y repetir constantemente lo siguiente. El dinero viene a mí fácilmente en todas direcciones. Siempre estoy prosperando. Afirmar esta última frase te preparará un camino de menos estrés y te permitirá ver las oportunidades para concretar tal afirmación. 2. El dinero no crece en los árboles. Las personas que piensan esto generalmente creen que el dinero solo puede provenir de un solo lugar, cuando en realidad puede venir de muchas direcciones y en cualquier momento. Si quieres convertirte en rico y exitoso lo más probable es que necesites múltiples fuentes de ingresos. El evitar esta frase te mantendrá alerta a nuevos emprendimientos y te abrirá la mente hacia nuevos horizontes de riqueza. 3. Es demasiado caro, no puedo comprarlo. Evita esta frase a como de lugar. No debes asumir el precio de las cosas como un limitante, sino como una barrera que debes superar. Enfócate en ganar más dinero de lo que cuesta eso que quieres comprar. Cambia esta frase negativa y destructora por, ¿Cómo puedo hacer para comprarlo? 4. Ahorrar para los tiempos duros. Frase negativa que se utiliza para sentirse supuestamente seguro y afirmarlo te predispone a realmente atraer esos tiempos duros. Cuando las personas dicen esto es porque están esperando desastres. Definitivamente debes cambiar tu pensamiento. Concéntrate en que todos los días serán espléndidos y prósperos. No pienses en lo negativo. 5. El dinero es la raíz del mal. Eso hace que muchas personas piensen que ser rico es malo. Pero el dinero no tiene personalidad. Puede ser usado tanto para lo bueno como para lo malo. Deberías preferir utilizar esta frase de Robert y Yosaki. La falta de dinero es la raíz de todos los males. 6. Mi pareja, o alguien más se encarga de las finanzas. Claramente esta persona no se hace cargo de su dinero y por eso no merece más dinero. Seguramente alguna vez escuchaste a un hombre decir despreocupado y con una supuesta tranquilidad, mi esposa se encarga del dinero, yo jamás lo toco. No será una gran sorpresa saber que este hombre en cualquier momento vivirá en una desesperación financiera. Moraleja. Siempre debes saber cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria. 7. Se sale de mi presupuesto. Este tipo de frases te alejan completamente de la riqueza. Son destructores de la imaginación y principalmente de los sueños por lograr. Si cierras tu billetera o cartera y te obligas a creer que algo es demasiado costoso para poderlo adquirir, entonces jamás podrás comprarlo. Debes pensar, ¿qué debo hacer para poder comprarlo? 8. El dinero no compra la felicidad. Estamos seguros que siempre sonríes cuando recibes dinero, y es lo normal. Por lo tanto, la realidad es que sí se puede ser muy feliz recibiendo dinero. Puedes cuidar a tu familia y comprar cosas que te hacen la vida más fácil. Cuando las personas dicen que el dinero no compra la felicidad, en realidad se refieren y toman referencia de esas celebridades que acaban quitándose la vida a pesar de que eran millonarios. La clave es la forma en cómo usted se acerca a la felicidad. Debes tener claro que el dinero es solo consecuencia de alcanzar tu verdadero sueño. Y es por ello que los verdaderos ricos realmente disfrutan de su vida llena de lujos. En cambio, lo más probable es que no serás feliz viviendo en la pobreza. 9. No puedes tener dinero si amas a Dios. Esta frase es usada en su gran mayoría por los pobres, o aquellos que no lograron pelear por sus sueños. Es un tema delicado, pero realmente tienes que entender que Dios quiere que seas abundante y feliz. Dios no ama la pobreza. Pero debes ganarte el dinero de manera honrada sin hacerle daño a los demás. El rey Salomón fue el hombre más rico de la tierra en su época y era un discípulo de Dios. 10. El dinero no es tan importante. Muchas personas suelen repetir esta frase para restarle valor al dinero, para justificar su mediocridad y la pereza que seguramente reina en su vida. Frases como, es solo dinero, no hago esto por dinero, etc. El dinero sí es importante y lo necesitamos para vivir y disfrutar realmente de la vida. Si te conformas con hacer las cosas de cualquier manera, no puedes esperar obtener buenos resultados. Más a lo contrario, solo obtendrás como la mayoría, resultados mediocres. 11. Si quieres cambiar tu vida, si quieres mejorar algún aspecto, debes hacer las cosas lo mejor que puedas. Empieza por escoger acertadamente las frases que utilizas cada día de tu vida. Si te ha gustado estas 10 frases que debes eliminar de tu vocabulario y de tu mentalidad, compártelas con aquellas personas a quienes creas que pueden ayudarle a cambiar su vida. Hasta el próximo video. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanilla para notificarte en cuanto publiquemos un nuevo video. Tenemos muchos temas interesantes para compartir contigo y llevarte al éxito financiero. ¡Suscríbete al canal!